La verdad que hicimos una convocatoria solidaria en este caso para ayudar a un comedor, ¿no es cierto? Y también la metodología de trabajo, o sea, anteriormente a este día hubo un trabajo comunitario con los padres, ¿sí? Con los padres hoy van a ver reflejado en los caballos que los prepararon, carteles que hicieron los niños. Y bueno, el fin es, ¿no es cierto?, festejar o celebrar la libertad de nuestra patria. Bueno, Verónica, vemos acá los niños muy entusiasmados con sus bicicletas, ¿con qué más? Y justamente ese era el objetivo, trabajar con las familias y que sea un momento compartido. Se le invitó a participar de manera familiar, ¿no es cierto? Puede ser con bicicleta, caminando, con triciclo, con monopatín, para hacer algo distinto, ya que el nivel inicial se caracteriza por eso, ¿no es cierto? Así que bueno, ya están viendo la concurrencia y agradecemos a las familias por siempre estar participando en este momento. Bueno, nuevamente el NENI 2068 organizando este tipo de movidas en la calle, con la concentración de personas. Ya ciertamente saliendo de la pandemia, ¿no, José? Sí, sí, la verdad que sí, casi dos años que prácticamente no estuvimos en el jardín o no estuvimos así al aire libre, como era costumbre, ¿no es cierto? Pero bueno, yo quiero destacar que yo hace 31 años que trabajo acá en Candelaria y que es la primera vez que se hace un evento de este tipo. Así que estamos contentísimos porque la convocatoria fue muchísima y pensamos que no iba a venir nadie. Bueno, ¿cuántas maestras se organizaron, están aquí presentes hoy, pero no? Y todo el plantel docente del NENI, nuestro trabajo es institucional, participa tanto la sede como la extensión y siempre trabajamos en equipo. Eso también es algo a resaltar, ¿no es cierto? Todas las maestras, la directora, todos estamos comprometidos y se nota el trabajo. Eso es muy positivo. Bueno, Verónica Jolli, ¿por qué es tan importante para los niños, pensando en ellos principalmente, este tipo de eventos? Y yo creo que, o sea, para nosotros como institución es iniciarlo en la solidaridad, ¿sí? Que está, o sea, es una de las cosas que nos caracteriza como institución. La solidaridad con la familia, con el pueblo, en este caso con un comedor, ¿no es cierto? Y bueno, y los niños también se sienten importantes y vinieron a participar. Bueno, hablando de esa solidaridad, ¿qué le pidieron a los padres? ¿Qué traen los padres hoy? Y se le pidió a la familia un alimento no perecedero. No es algo obligado, es algo de caridad, ¿no es cierto? Lo que cada familia tiene, puede variar de una polenta, un puré de tomate, lo que cada familia dispone. Hay familias que hasta dinero colaboraron, así que se nota y es un buen concepto para trabajar con los niños. Justamente ahora con el tema de la libertad, la independencia, iniciarlos en este camino, ¿no es cierto? Ese es nuestro objetivo.